Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se hundió porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Queridos amigos, qué alegría de nuevo poder compartir con ustedes este mensaje de Dios a través de Radio Natividad. Hoy nosotros iniciamos el mes de diciembre, hoy es primero de diciembre, como decimos, el mes de la alegría. Ya vamos poco a poco entrando a lo que es el misterio de la Navidad, nacimiento del Señor. También ya hemos iniciado el tiempo de Adviento que es precisamente esa venida o llegada de nuestro Salvador Jesucristo. De modo que es un mes pues muy especial en todo el mundo y nosotros de muchas maneras también como cristianos, como católicos, pues vivimos esta experiencia y nos preparamos para celebrar y recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Que este mes pues que hoy nosotros iniciamos sea un mes de muchas bendiciones, de mucha alegría, que por nada del mundo perdamos la alegría. Sé que hay muchos problemas, dificultades, situaciones adversas en nuestras vidas, pero aún así no perdamos nosotros la alegría de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Y hoy la palabra de Dios pues precisamente es un mensajito maravilloso. No basta con decir, sí, Señor, Tú eres mi Dios y yo creo en Ti. No basta con decir eso. Hay que hacer algo más porque eso lo puede decir cualquier persona. Hoy lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, que lo más importante es cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos salvemos. Pero para salvarnos todos tenemos que tratar de vivir como hermanos. Ese fue el mensaje que Jesús le dijo a sus apóstoles en la última cena. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Pues esa es la voluntad de Dios. Es decir, que si nos amamos, que si nuestra vida nos falta ese amor hacia el hermano, lógico que nos vamos a salvar porque esa es la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que vivir esta experiencia del amor. Hoy cuando, lamentablemente, el amor, la gente cree que el amor es algo sexual, definitivamente Dios no tiene nada que ver con esto. Lo importante es que podamos vivir como hermanos. Ese es el mensaje de este día que iniciamos la Navidad. ¿Miras al otro como su hermano o como su hermana? Eso es lo que interesa. Eso es lo que le agrada a Dios. Y yo diría que de esta manera estamos preparados para recibir la Navidad. Es decir, el nacimiento del Hijo de Dios. Que esta experiencia pues de Dios, que esta palabra hoy en día, pues transforme su corazón y que le quede como ese mensajito, esa tarea. Miro al otro como mi hermano o como mi hermana. Y de esa manera cumplirás la voluntad de Dios. Y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.